Vemos que han estado bailando y la promesa era que vengan los chicos también a bailar, ¿no? Y de hecho, aquí están todos. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Bien, buen día. Bueno, trayendo nuevo el folclore al programa con los chicos, uno de los más chicos en la academia. Buenísimo. Bueno, y recordemos que la gente se puede incorporar, que no hay límite de edad, ¿no? Ni para empezar. Desde muy chiquitito hasta el más grande puede ingresar a Poncho Colorado. ¿Y a dónde tienen que ir? Bueno, San Luis, Esquina Talcahuán, barrio 25 de Mayo. Estamos de 7, no, de 18 a 22 horas. Perfecto. Bueno, y los chicos que vinieron a bailar hoy, ¿desde cuándo vienen bailando ya en la academia? ¿Hace cuánto que están practicando? Porque veo algunos que son súper chiquititos. Sí, tenemos a Javier de 4 años, que él viene del año pasado ya. Y hay chicos que se han incorporado este año. Es de todo un poco de 2 años. Y no importa que el año ya esté casi terminando, digamos que ya estemos pasando el segundo semestre. De todas maneras, nunca es tarde para incorporarse y aprender, ¿no? No, siempre son bienvenidos, sí, ¿no? No hay problema con la etapa del año, no hay problema. Buenísimo. Bueno, y también recordemos que se viene la muestra anual, que ya dijimos que va a ser en el mes de diciembre, como hacen la mayor parte de las academias. Así que también, ¿se están preparando para eso? ¿Están practicando? Sí, estamos con muchas expectativas para la muestra. Se va a realizar en Belgrano, 1200, Salón Auditorium. En el Salón Auditorium, bueno, que le queda cerca a todo el mundo. Además es súper cómodo, ¿no? Es un punto muy fácil para llegar y... Y también para estacionar. Exactamente. Así que está lindo que sea ese lugar también, un lugar cómodo y sumamente lindo, como decías vos, Mauricio. Bueno, ¿qué es lo que nos van a mostrar los chicos hoy? Bueno, empezamos con una chacarera tradicional de dos parejitas. Tenemos un malambo de una señorita y dos varones. Y por último un chamamé, que bailan todos los chiquititos. Bueno, bueno, entonces en un rato empezamos a compartirlo. Les agradecemos también a todos los papás que vinieron, ¿no? Que nos están acompañando y que han hecho el esfuerzo también para acompañar a sus hijos. Así que bueno, arranquemos, pedimos la música y vamos a vernos bailar a los chicos. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por venir y gracias a todos los chicos. Adentro. Redonda. Zapateteo. Otra redonda. Se acaba. Y que venga la otrita. Adentro. 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 Arriba. Arriba ese bombito. Se acaba. Roberto. Roberto. Adentro. 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 Ali. ¡Gracias! 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 Los afiliados tienen posibilidad de libre elección de clínicas y o sanatorios, como también en profesionales médicos. No se reconocen prácticas de alta complejidad y moduladas, plus aranceles diferenciados, prótesis, ortodoncia ni materiales descartables. ATE. Sistema Coseguro. Esteco 704.